En esta ocasión les voy a enseñar como van a hacer para entregar una tarea cuando ya estén dentro de su cuenta de Google Classroom se dirigen a la materia luego se dirigen a acá donde dice trabajo en clase luego se van a la tarea o actividad donde tengan que hacer le dan clic a la tarea se desplegará hacia abajo luego le dan donde dice ver tarea esperamos a que cargue ahora vamos a darle clic donde dice actividad final de inglés cuando ya esté acá van a poder notar que no van a poder escribir verdad y le preguntan al maestro bueno y cómo voy a hacer lo que tienen que hacer es crear una copia para hacer eso le vamos a dar clic en archivo aquí arriba luego van a bajar hacia abajo compartir, nuevo, abrir, crear una copia aquí está la opción y luego le vamos a dar donde dice toda la presentación acá nos dice nombre pues yo acá le puedo cambiar el nombre puedo ponerle mi nombre por ejemplo Macario por ejemplo y le doy en crear una copia automáticamente me está creando una copia el programa y si ustedes se fijan aquí en la parte de arriba a la parte del icono amarillo dice Macario ahora sí yo este trabajo ya lo puedo editar ya puedo escribir con él y puedo comenzar a hacer la tarea no voy a explicar eso porque eso ya está explicado en otro video ya puedo insertar imágenes y todo luego de que yo ya termine mi tarea pues voy a cerrar esto ¿cómo lo voy a guardar? no, esto ya está guardado desde el momento que ya está en internet esto ya está guardado o sea que para hacer esto a fuerza se necesita internet vamos a cerrar esto y le vamos a dar acá donde dice agregar o crear damos clic ahí y nos va a aparecer esta opción que dice Google Drive le vamos a dar en Google Drive y vamos a buscar la actividad que le pusimos Macario en este caso sería esta esta que le pusimos Macario y vamos a darle en agregar una vez más que le demos agregar vamos ya aparece ¿verdad? si ustedes se fijan aquí dice tu trabajo y aquí está tu tarea que le pusiste Macario ahora solo resta más que darle en entregar me vuelve a preguntar si la quiero entregar le doy que sí y ahí se está entregando la tarea si ustedes se fijan en la parte donde dice tu trabajo aquí aparece la tarea entregada y eso sería todo si en dado caso no entendieron algún punto retroceden el video para que puedan volver a ver paso a paso y detenidamente cómo es que se entrega una tarea en Google Class eso sería todo, gracias gracias